Privarnos de esos alimentos que nos dan placer, que nos dan satisfacción, es por lo general lo que nos hace renunciar a una buena alimentación, a un buen plan alimenticio. Pero en este video te voy a dar 5 tips para que puedas controlar esa ansiedad al privarte de esos alimentos. Así que vamos a comenzar. La clave para obtener placer y satisfacción es la dopamina, que es un neurotransmisor que ayuda a controlar esos niveles de recompensa y felicidad en tu cerebro. Hay varios estudios que han demostrado que las personas con sobrepeso tienen bajos niveles de dopamina y esto que genera que tengan bajos niveles de felicidad. Así que tu cerebro manda la orden a tu cuerpo de obtener o regular esa dopamina que le falta a tu cuerpo para poder llegar a ese nivel estable. Desafortunadamente la manera más rápida de incrementar estos niveles de dopamina son esos alimentos ricos en azúcar, pero inevitablemente te llevan a tener un mayor aumento de peso. Además de esto, el consumo repetitivo de estos alimentos altos en azúcar desensibilizan el cerebro, es decir, llegan a confundir como quien dice los niveles de dopamina. Y esto te hace querer consumir más y más azúcares y para poder controlar esa ansiedad, para poder llegar a tener esa satisfacción. Y entonces la gente es por eso que quiere estar comiendo y comiendo azúcares, golosinas, chocolates y les cuesta tanto trabajo mantener un buen plan alimenticio o una dieta. Así que bueno, nuestro tip número uno. El ejercicio, una de las claves para mantener tus niveles de dopamina adecuado. Hay estudios que revelan que la gente que se ejercita con regularidad empieza a sentir mayores niveles de satisfacción, mayores niveles de excitación. Esto favorece la producción de dopamina y evita que te acerques a esos alimentos malos que no quieres consumir, esos azúcares, porque ya vas a tener ese nivel de satisfacción elevado, ya no vas a requerir tanto esos alimentos. Hay alimentos que nos ayudan a aumentar nuestros niveles de dopamina y además de esto también nos pueden ayudar a controlar la ansiedad por comer. Por ejemplo, consumir alimentos ricos en proteína. Esto nos ayuda además de elevar nuestros niveles de dopamina, nos ayuda a controlar la ansiedad porque las proteínas tardan muchísimo más tiempo en digerirse. Esto también se traduce en que el cuerpo está gastando mayor cantidad de energía y entonces se mantiene como quien dice ocupado el cuerpo y te elimina esa ansiedad. También es importante incluir carbohidratos buenos en tu dieta para también mantener esa saciedad. Te ayudan a tener una mucho mejor digestión, a sentirte lleno por mucho más tiempo. Puedes incluir lo que son las verduras de hojas verdes o algunas frutas, preferiblemente las que son bajas en azúcar. Y estos son los alimentos que te ayudan a tener los niveles adecuados de dopamina. Mantenernos bien hidratados Nos puede ayudar a controlar la ansiedad por comer. Porque muchas veces la sed se confunde con hambre, así que a veces puedes simplemente estar sediento en vez de estar hambriento. Pero aquí te tengo otro tip adicional. Puedes incluir un poco de té verde con algún jugo de fruta y con agua mineral. Esto además de refrescarte te va a quitar la sed y te va a llenar con todas las vitaminas y minerales de las frutas, del jugo de fruta que le hayas puesto. Y además ese toquecito de cafeína que tiene el té para mantenerte despierto. Así es, duerme de 6 a 8 horas. Es más que suficiente para mantenernos bien descansados. Al mantenernos bien descansados, producimos una hormona que se llama leptina. Esta hormona es la encargada de mandar la señal al cerebro de que nuestro cuerpo está satisfecho y no requiere alimentos. Así que con un buen descanso durante el día, un buen descanso más bien en la noche, nos va a ayudar a mantener esa ansiedad por comer. Porque nos vamos a sentir más relajados. Y este quizá es uno de los tips más importantes para evitar tentaciones. Aleja las tentaciones. Así es, es importante que cuando vayas a hacer tu lista de compras o cuando vayas al súper, hagas más bien una lista de compras. Para que tengas bien enlistados todos los alimentos que realmente necesitas, los que vas a tener en tu cocina. Y evites estar caminando por todo el súper que muchas veces está abarrotado de tentaciones. Así que vas a llevar tu listita y vas a ir directa a lo que necesitas y no más. Así que bueno, estos fueron estos pequeños tips. Espero que te hayan servido. Espero que los lleves a cabo. Y verás que poco a poco se viene esa ansiedad por comer. Y vas a ir logrando o mejorando tu cuerpo. Vas a ir mejorando tus hábitos. Ok, pues esto fue todo por el día de hoy. Nos vemos en la próxima sesión.